Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Tauro, esta es tu tirada para soltero, para el mes de diciembre, para ver qué viene hacia ti durante el mes de diciembre. Si vas a entrar el año nuevo con alguien, conociendo a alguien, flirteando con alguien, ya sea por redes sociales o en persona, vamos a ver lo que nos arroja en la carta. Cielo, sé que tengo un concurso para sacar 10 ganadores del video más visto, para una tirada gratis, personalizada. Este video no entra en el concurso, Cielo, porque esto es para tirada soltero al mes. El concurso es para la tirada de amor que hago semana tras semana de la persona especial. Pero tienes el chance, Tauro, de hacerlo, de participar. Ve al video de la tirada semanal que ya está en el canal y puede participar. Si Tauro es el más visto, Cielo, a lo mejor tu número sale canjeado ahí. Y cualquier cosita, si quieres una tirada conmigo personalizada, en la descripción del video te voy a dejar mi contacto. Por allí podemos hablar y ponernos de acuerdo. La hora y el día sería la tirada, sería por videollamada, por Telegram o por WhatsApp. Como a ti te convenga, Cielo, por ahí coordinamos la hora. Y el precio, que no es muy elevado, amor. Estoy cobrando una mínima cosa, porque más que sacarte beneficio, mi deseo es ayudarte, Tauro. Así que vamos sacándote primero, que no quiero que me pase lo de Aries, que se lo saqué de último. ¿Qué número te va a acompañar durante este mes de diciembre, Cielo? ¡Guau, Dios! ¡Tauro! ¡Qué número más hermoso! A mí me encanta. 4444. ¿Sabes por qué me encanta este número, Tauro? Porque el 444 significa protección angelical inmensa, Tauro. Tienes una protección angelical muy grande en este momento. Los ángeles, arcángeles, están alrededor tuyo, esperando, Tauro, que tú voltees y le pides ayuda en lo que necesite, en alguna confusión que tenga. Si tienes que tomar alguna decisión, ellos están ahí para ti, Cielo, esperando que tú le pidas ayuda. Porque recuerda que ellos no pueden irrumpir en tu vida. Tú tienes que darle permiso por el libre albedrío. Los ángeles, arcángeles, seres de luz, están ahí para ayudarnos y quieren ayudarnos. Son seres de luz con tanto, tanto amor que lo que quieren es vernos felices a nosotros. Pero si nosotros no le pedimos ayuda, amor mío, ellos no pueden irrumpir. Así que, anímate, Tauro, a pedirle ayuda a los ángeles y arcángeles, tus seres de luz, porque en este momento tienes una protección inmensa con ellos. No te quedes con este pincelazo. Ve a Google a buscar el significado del 4444. Te vas a sorprender. ¿Quién viene hacia mis amadísimos taurinos solteros durante este mes de diciembre? ¿Qué viene a mis amadísimos solteros? Primero vamos a preguntar, ¿cómo están las energías tuyas, Tauro? ¿Cómo están las energías tuyas? Se volteó una. ¡Wow! Tus energías de acción, movimiento, es que Tauro no se está quieto. Tauro encerrado. ¿Tú quieres ver un Tauro deprimido? Tauro encerrado entre cuatro paredes. Tauro tiene que salir. Tauro necesita movimiento en su vida. Eso. Así están tus energías, en movimiento. A lo mejor eres un Tauro que trabaja, tienes un empleo donde tienes que estar trasladándote de una ciudad a otra, de de un país a otro, no sé, pero tus energías, movimiento, me dice, de mucho movimiento. En el mes de diciembre, en tu vida, va a haber mucho movimiento, Tauro. Hay otra volteada. ¿Dónde basto? Aquí hay un ariano, un leo, sagitario. Pero aquí hay un caballero, Tauro, que te está contemplando. Hay alguien que te observa, Tauro. Vamos a preguntar, ¿quién es esta persona que está observando a mis amadísimos Tauro soltero? Pero hay alguien que te está observando, Tauro. ¿Quién es ese do de basto? ¿Quién es ese caballero? ¡Uh! La rueda de la fortuna. ¿Quién es este do de basto? Alguien que va a traer mucho cambio a tu vida, Tauro. A lo mejor, esta persona va a traer tanto cambio a tu vida que va a significar un traslado a otro país o a otra ciudad, Tauro. A lo mejor estás conociendo a alguien por redes sociales, a distancia, que el estar con esa persona, porque esa persona te está observando, esa persona se visualiza contigo. Estoy hablando para un Tauro que está conociendo a alguien, tal vez, por redes sociales, tiene una relación a distancia con alguien. Esta persona se está visualizando contigo. A lo mejor ya eres un Tauro ahí que esta persona le pidió conocerse, ya verse. Y el tú conocer a esta persona, compartir con esta persona, significa un traslado a otra ciudad u otro país. Pero la entrada de esa persona a tu vida, Tauro, va a traer mucho cambio. Me dicen, tu vida no volverá a ser la misma jamás. Pero para bien, mis Tauro solteros. ¡Guau! Mira acá. Aquí está tú. Muy paciente. Trabajaste por esto, cojoyo. Trabajaste por y para esto. Tienes tiempo esperando esto. Y sigue ahí esperando tu cosecha, porque ya sabe que sembraste. Ya sabe que hiciste lo que tenía que hacer, los cambios que tenía que hacer en tu vida, para traer esta relación que viene a ti ahora. Lo hiciste. Y ahí está esperando tu cosecha. Y ahí te la trae la rueda de la fortuna. Aclárenme ese siete de oro. Aclárenme ese siete de oro. Gracias, 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 gracias. Aclárenme ese siete de oro. Aclárenme ese siete de oro. Gracias, 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 gracias. Aclárenme ese siete de oro. Ocho. De espada. Viene. Mira de dónde tú vienes. Te acuerdas que con este siete de oro, y pedí que me lo aclararan, te dije que tú hiciste los cambios que tenía que hacer. Trabajaste en lo que tenía que trabajar en ti, para atraer. Este, caballero, este dos de basto. Esta persona que viene ahí, que te observa a lo lejos. Que trae cambio a tu vida, pero cambio muy bueno a tu vida. Mira, que trabajaste por eso. Mira de dónde tú vienes. Anteriormente estabas así. Porque estoy hablando para un tauro, que ya no está así. Estoy hablando para un tauro, que trabajó, que salió de esto. Trabajó, y ahora está esperando. Eso que sabe que merece. Esa relación que quiere. Y me dicen que para esos tauro que tienen un proyecto, y trabajaron por ese proyecto, estás esperando la cosecha de ese proyecto. Yo no hablo de finanzas, pero me dieron ese mensaje. A lo mejor eres un tauro ahí, que trabajaste fuerte por un proyecto. Te dicen que ahí viene tu cosecha. Qué paciencia. Qué paciencia. Porque estás a una uñita de recibir esa cosecha. Por el arduo trabajo que hiciste en eso. Me dijeron así. Pero ya no estás aquí. En el amor, en lo sentimental. Ya no estás aquí. Signo que tengo acá. Cáncer. Fuerte. Aries, Leo, Sagitario. Géminis, Libra, Acuario. Tauro, Capricornio. Y Virgo. Pero esto me representa a ti. Esto eres tú. Ya sembré. Ahora estoy ahí, esperando mi cosecha. Ahora me siento, Juana, a esperar mi cosecha. Porque sé que lo que viene para mí es bueno. Tú lo intuye, Tauro. Tú lo intuye. Tú intuye que viene algo bueno para ti. Aclárenme ese siete de oro. Aclárenme ese ocho de espada. Aclárenme el ocho de espada. Los enamorados. ¿Es Géminis fuerte, Tauro? ¿Es Géminis esa persona a la que estás conociendo? ¿Es Géminis esa persona con la que te vas a reunir? Que esa reunión con esa persona conlleva a un viaje a otra ciudad, a otro país. ¿Acaso eres un Tauro que te vas a otro país porque vas a vivir con esa persona o te vas a casar con esa persona? Fuerte Géminis, pero aquí hay mucho amor. Esta persona está enamorada, enamorada de ti. Y Tauro, tú también, cielo. Tú también. Aclárenme esa carta de los enamorados. ¡Ay, el sol, por Dios! Mira, Tauro. Por ese ocho de espada. Si tienes miedo a embarcarte en ese viaje, a cambiar de ciudad, porque estás ahí quizá, y si no es lo que yo creo, y si me va mal, y si me pasa como la anterior relación, no te va a pasar como la anterior relación. ¿Por qué? Mira, mi amor. Tienen el sol. El sol los ilumina a los dos. En esta relación nueva que tienes, o que va a entrar a tu vida, va a haber mucha luz, mucha claridad. Aquí no va a haber secreto. Fuerte Leo. Por si acaso esa persona es un Leo. O un Géminis que tiene en su carta natal. Fuerte Leo. Por si me dice, no, Juana, es Géminis. Pues si es un Géminis, tiene fuerte Leo en su carta natal. O esta persona tiene la energía de Leo. O sea, esta persona no le importa lo que tenga que hacer para estar contigo. A lo mejor es esa persona para otro taurino que se va a trasladar a donde tú vives. A lo mejor el cambio de ciudad o de país es para esa persona. Tú aplícalo. Pero si es así, esta persona se va a atrever. Y si es así, Tauro, aunque te esté, te lo voy a decir así vulgarmente, cagando de miedo, he trayado, te lo voy a decir, aunque te esté cagando de miedo, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú sabes en tu interior que amas a esta persona, pero que esta persona también te ama a ti. Dios mío, enamorado y el sol. Por Dios, Tauro. ¿Quiere más claridad? No creo. Por Dios. ¿Dónde vas tú? Mira cómo se visualiza esa persona contigo. Porque tú es tu persona, esta es esa persona que está en tu vida o que va a entrar en tu vida para eso que no ha entrado. Pero esta tirada es para un Tauro que está conociendo a alguien que ya decidieron dar un paso más. Me dicen así, Tauro. Tú dime. Pronto vas a dejar de ser soltero, Tauro. Muy pronto. Por Dios. Se cayó el carro de nuevo. Se cayó el carro de nuevo, Tauro. Nueve de basto. No tengas miedo. No te van a lastimar. No tengas miedo trasladarte. No tengas miedo cambiar de ciudad. No tengas miedo cambiar de país. Porque te espera un mundo nuevo, Tauro. Te espera un mundo nuevo al lado de esa persona. Te dicen atrévete. Abraza los cambios, Tauro. Tienes una protección angelical muy buena. Cualquier duda que tenga, pídele a ellos que ellos te la van a aclarar. Y cuando le pida, atenta a tu intuición. Porque ellos se comunican a través de la intuición. ¿Qué consejo me le dan, mis ángeles, del amor y del romance a mis queridísimos Tauro? ¡Wow, Tauro, por Dios! ¡Dios, Dios! ¡Es que enamorado y el sol no es para otra cosa! ¡Somer, llama gemela! Si tu pregunta era, si te preguntaba, si tenías dudas, si querías saber si esa persona con quien tú estás tratando es tu alma gemela, pues te dicen que sí, cielo. ¡Somer! Tiré para unos Tauro que está tratando, que está conociendo, su alma y llama gemela. Y si no está en tu vida, Tauro, lo va a estar muy pronto, sol y los enamorados. Y la única carta de oro que son lentitud que me salió a mí fue representándote a ti, lo que trabajaste en ti, lo que ha trabajado en ti, lo que ha trabajado en ti, Tauro, en lo que te has convertido. Tauro, ¿qué ángel me le acompañan? ¡Cayeron dos! ¡Wow, Meyel! Y Rafael, Tauro. Meyel restaura los pensamientos y trae paz a tu vida. Te acabo de decir, si tienes miedo, si tienes alguna confusión, pídele. Mira, tienes una protección angélica muy grande. Te cayeron dos ángeles, dos, no uno. Rafael, su luz es verde y sanadora. Pídele a Rafael y a Meyel que ese miedo que tienes a fracasar de nuevo en una relación, te lo quiten. Te dicen que no, que no, que esta vez no, que no tengas miedo. Bueno, wow, dos consejos. No te rindas con ese nueve de basto por el miedo que tienes. No te rindas. Sigue adelante con esto. Que tienes personas ahí que te están diciendo, oye, un cambio de país, es radical. Por si es una persona, tú no conoces a esa persona. Tú apenas has tratado a esa persona por redes. Yo sé que yo soy muy cobarde para eso. Yo he bateado a muchos enamorados por redes sociales, porque yo le corto el agua y la luz hasta el teléfono, así. Yo le tengo mucho miedo a eso. Pero el que yo le tenga miedo a conocer a alguien por redes sociales, no significa que tú también. No todo el mundo le va mal. Y yo no le tengo miedo, no es porque yo he conocido a alguien. Nunca me he atrevido. Nunca me he atrevido, porque es que pasan tantas cosas que yo digo, yo no sé la vida de esa persona. Y si vayas a un delincuente, yo no sé. Pero a lo mejor tú también estás con esas preguntas. Pero escucha tu corazón. Porque las cartas te aconsejan que no. Y que es tu alma gemela. Que es tu alma gemela. Y si ya tú conociste a esa persona en persona, y esa persona vive en otra ciudad, en otro país, y lo que tú tienes miedo es trasladarte a otra ciudad, porque ya tienes toda una vida viviendo ahí donde estás, te dicen que no tengas miedo, que no te rindas, porque te va a ir bien. Y fluye la creta. Qué tirada más sincronizada, Tauro. Fluye. Fluye, Tauro. Déjate fluir, déjate guiar. Móntate en ese carrito que te salió dos veces. Y ve. Ve a reunirte con tu alma gemela, cielo. ¿Qué afirmación en positivo me le dan a mi amadísimo Taurino? La pepa Tauro está muy buena, tus energías. Yo amo a mi pareja y ambos tenemos la plenitud. ¿Te das cuenta? Enamorado, sol y mira la afirmación que te dan tus ángeles. Yo amo a mi pareja y ambos tenemos la plenitud. Eso es lo que vas a vivir en esta relación, Tauro. La plenitud total. Felicidades, de verdad. Felicidades. Y a lo mejor quizá eres un Tauro que te vas a casar ahora en el mes de diciembre y estás lleno de duda, lleno de miedo, llena de miedo por si te va o no te va a ir bien. Te dicen que sí, que te embarque porque te va a ir bien. Que confíe, que tengas fe, que estás con la persona indicada. Tauro, esta fue tu tirada, cielo. Te quiero un chorro. Dale like. Si no te has suscrito al canal, cielo, hazlo. ¿Qué otra cosa será que te iba a decir? Ve por Instagram. Esperan que comencé hoy en vez de sacar los consejos por escrito, haciendo mini videitos, explicando las cartas que salen con el mensaje de nuestros guía. Luna Débora 1, te espero por allá, cielo. Si quieres una tirada personalizada conmigo, en la descripción del video te voy a dejar mi contacto. Nada, nos vemos para el próximo mes de enero, cielo. Espero que en enero tú estés ya embarcado en eso. Va mi taurino, no tenga ni que ver esto de soltero.